En este programa de gobierno que nos hemos trazado a partir de nuestra asunción allá por el 10 de diciembre, nos dimos cuenta que lo fundamental era poder tener los equipos en condiciones, o tener los equipos para poder prestar los servicios, porque si no, no podemos cortar el pasto, regar, ni pintar la basura. Así que un poco en ese sentido y en el camino que habíamos emprendido fue que hicimos las gestiones y presentamos proyectos para la compra del producto X. Bueno, lo que logramos en estos días fue ya empezar a tener los frutos de todas esas gestiones. Entre ellos, por ejemplo, la desmalezadora doble, una desmalezadora doble que es fundamental para nuestro pueblo. Tenemos una localidad extendida en 8 kilómetros de Cascurvano hasta la Ribera, con lo cual poder cortar el pasto es fundamental. Igualmente, para poder llevar adelante, para poder tirar esa máquina, había que conseguir un tractor, porque todavía tenemos varios tractores en reparación, que tenemos un tractor hundido. Así que compramos un tractor usado, un tractor 700, que bueno, es usado, es viejito, pero comparado con el equipo que tenemos, realmente es un Fórmula U. Así que, bueno, un poco arrancamos por esas dos herramientas que hoy ya están en funciones y que ya hoy ya prestan servicio en la máquina. Es fundamental, si vos no tenés eso, por ejemplo, nos pasó con los camiones regadores. De a poquito vamos metiendo boxes a cada uno. Cuando entramos había un solo camión que funcionaba, bueno, entonces ese camión lo hicimos a estirar lo más que pudimos. Después entonces reparamos un Volkswagen, que es un regador. Después reparamos el Chevrolet, un camión que tiene sus años. Ahora estamos pronto a ingresar a reparación hacia Iveco. Y lo que estamos haciendo es armar un nuevo regador, un cuarto regador, con un chasis Ford que tenemos para poder prestar bien los servicios. Y bueno, y algo importantísimo que hemos logrado esta semana, tiene que ver con otra de las herramientas que casi desde que asumimos no pudimos darle uso porque estaba en la utilidad, que es una retroexcavadora. Bueno, una retroexcavadora, yo siempre comento, es como el Messi en un equipo. O sea, es un equipo muy versátil que te permite resolver situaciones de todo tipo, ¿verdad? Situaciones como de anegamientos, de acondicionamiento de canales, de recambio de alcantarillas. Bueno, esa máquina, nosotros hace 10 meses prácticamente, para la cual no la contamos. La reparación es muy complicada porque son motores que fueron cambiando de modelo, así que es ir a desarmaderos a buscar los motores. Así que estamos reparando la retroexcavadora máximo con la que contaba la comuna. Pero además, después de arduas gestiones, frente al gobierno provincial, por el programa Promuvi, lo que hemos logrado es firmar finalmente el convenio para una retroexcavadora nueva 0 kilómetros. Esto ocurrió el lunes pasado, en Caña de Gómez, en la Casa del Senado, al gobernador Maximiliano Pujaro y al senador Raceto. Y ahí firmamos, suscribimos ya el convenio, por el cual nos van a otorgar un préstamo para la adquisición de esta máquina. Y que, bueno, esperamos prontamente, seguramente antes del fin de año, poder contar ya dentro del equipamiento que necesita la compañía. Gracias. 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 Gracias.